Música Bienvenidos al Market, viste que todo acá es adrenalina pura, es verdad, es verdad, qué maquillaje, qué peinadero, muchas gracias a Jolly, las exquisiteces, no, vamos a agradecer a las exquisiteces de Jolly también, que esta semana, como siempre hace un poquito el casting, qué sé yo, tenés dulce, vamos a brindarle luz, brindemos, brindemos, contame todo, de Marta Salquila, Marta Salquila, Marta no, no, yo no soy Marta, soy Floppy, es una chica trans que está en la serie, salud por Marta Salquila, les va a ir bárbaro, yo tragando más, te canto de risa, bueno, mientras el chiquitín sigue jugando, buenísimo, Es una serie web, que yo hice un taller de actuación, en el taller de Stephanie Chendo, de Graciela Stephanie, que es una gran profesora de teatro, muy conocida, Pero la estuve, Floricienta, Marala, Marala, y la vimos en el Festival de Cine, exactamente, y es profesora de actuación, Y bueno, y en ese, hicimos un taller de creación de personaje para cine y televisión, y en ese taller, una compañera mía que me tocó, que se llama Marga Maderna, que le mando un beso, Ella estudia en TEA, TEA es la universidad de los que hacen televisión. El señor que está jugando se le iba a prender una luz, lindo, pero entonces estás en TEA, y la gente de TEA te conecta... Entonces la gente de TEA están haciendo para la muestra de fin de año su tesis, esta miniserie, y hay uno de los personajes importantes dentro de todo el color de personaje que hay, esta chica trans, ¿Y de qué es eso? A ver, contamos. Es una... Está justo para vos. Exactamente. El personaje justo para mí es una telecomedia con una gente de drama, costumbrista, muy de barrio, muy de barrio. Es la historia de un abuelo y su nieto que se quedan solos porque muere Marta, y Marta la dueña de esta casa. Pero es que es una casa. Es una casa común. Es una casa común, es marcozina para afuera, Jorge, el personaje del abuelo, es un señor que tiene su bicicletería, muy de barrio. Y su nieto Ramiro, que trabaja repartiendo comidas, y a su vez estudia. El pichín de la historia, ¿no? El pichín de la historia. Entonces, después de ahí se sucede una serie de... Después de que fallece Marta, surgen una serie de inconvenientes, lo voy a dejar ahí como para que la gente se enganche con la serie, y entonces tienen que alquilar las habitaciones de la casa, por un tema muy particular. Y en esas personas que caen a alquilar, cae Floppy. que es la que le pone... Es la que rompa... O sea, en esa historia un poco amarga del fallecimiento, de esta otra, como que Floppy es la que trae un poco de luz y vida a la historia. La alegría, etc, etc. Porque es un personaje... Se me sobró el chumbo, nooo, está todo bien. Y ni vos lo he rayado, mirá, yo no lo hago, 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 lo hago. Así que bueno, la gente de TEGA hace esta serie web, van a ser 5 capítulos, que en cualquier donde estará, todavía no hay una fecha estimativa, pero por ahí está el fin de noviembre, diciembre el lanzamiento, se va a hacer la muestra también de los capítulos, una linda miniserie. Lo vamos a pasar en el canal, yo te lo digo. Obviamente, es una linda miniserie con una linda historia, costumbrista, del barrio. ¿Es gay la serie? No, no es gay. No, es bueno que no es gay, pero que incluyen un personaje, una trans, no es el típico personaje, no es el clásico cliché de una trans, es una chica, una chica que bueno, que tiene esta particularidad de ser trans, pero es como que tiene sus ribetes de comedia, nunca pasa por lo chavacano, ni lo burdo, eso también está bueno porque deja bien parada, exactamente, porque deja bien parada las chicas trans, entonces a mi también me orgullo y se interpretaron a una chica trans desde un lado humano, divertido también, pero nada chavacano ni nada burdo. Y posteas todas las fotos en tu face. Y en mi Facebook voy post. Para esa mujer maravilla. La mujer maravilla, claro. Deja que uno postee material como alusivo para Halloween cuando uno se disfraza y para lo que sea, entonces postee esto que estuve grabando en la serie, donde también aparezco caracterizado de la mujer maravilla, y puso un me gusta y un comentario desde allá de Estados Unidos. Estás buenísimo, está bárbaro, y aparte este personaje que te cae la medida justa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Y te gusta ser así personaje femenino, masculino, te gusta jugar con eso? Me gusta jugar, mami, sí, sí, sí. ¿Qué personaje te gustaría ser hoy que ya no hiciste? Un personaje que me gustaría ser. ¿Es difícil? No. Un buen villano. Eso. Un buen villano. Tú también eres divertido, claro. Tú tienes que cuidar del gusto ahora de hacer un villano. Pero es de hacer un buen villano. ¿Asesino o algo de eso? Podría ser más cínico que asesino, por ahí, quemar matar. Pero vos sos expresivo con esos ojos. Claro, y bueno, pero también, sí, jugar por ese lado. Te quiero agradecerte, vos estuviste en el tipo piloto que hicimos este año para YouTube, que se grabó, viste como es la web que el internet, así, me lo viste ahí, partecitas que se pueden recastar, pero por un problema de luz ya no lo puse. No, está bien, está bien. Pero bueno, está todo el audio que sí lo pasamos en la parte radio del canal, así que... Perfecto. Muy bien, así que estás contento con este... Marta Selkiel. Marta Selkiel. Estás feliz, espero me entere. Chicos, la profesión, llamen a Rafita que... Yo te digo Rafita. Sí, sí, sí. Pero burbuja que vos sos conocido, trabajaste con Cris Morena. O sea, con Cris Morena, con Andrea de Boca... ¿En la novela cuál? Cris Morena, diablo. No, en Cris Morena estuve en Casi Ángeles la última temporada. Maquillando, ahí detrás de cámara. Sí. Muy bien, bueno, bien. Y con Andrea de Boca estuve en la telenovela de Sálvame María, la que se hizo en el año 2004... 2005, perdón. Y en el 2003, 2014, esa mujer la que se transmitió por la televisión. Está grabando Mamá Corazón. ¿Qué tal y yo? Claro. Todavía no te llamaron. Bueno, ahí está. Nunca se sabe. 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 Así que buenísimo. Buenísimo. Para la gente que recuerda lo que hiciste vos, tenemos algo para vos. ¿No? Ah, sorpresa. No. Tenemos cuando estuviste, que no hablaste nunca, en Soy Márquez del 2014. Ah, sí, sí. Porque ese día llovió, como loco, con Carlitos Donigian, quien va a estar con vos y ahora nos vas a contar después de la pausa. Sí. Atención porque volvés al teatro. Vuelve. Y de las manos de esta obra espectacular que yo tuve el placer de ver, con un elenco renovadísimo. Elenco renovado. Nuevo elenco. No, renovadísimo. Renovadísimo. Ya nos vas a contar. Vamos a un cortecito y vamos a ver cuando estuviste en Soy Márquez. ¿Qué hablaste si no hablaste? Un poquito, un poquito. Un poquito. Eduardo, cuando te veo con el trabajecito, flaquito, no se puede... ¿A vos solo te entra, Eduardo? Bueno, pasa que también a vos. Eduardo le decimos a la gente que le verán una cara conocida, porque yo le digo al chico Cris Morena, vos has trabajado en Casi Ángeles. Yo he trabajado en Casi Ángeles detrás de cámara. Claro. Como maquillador. Y tengo participaciones actorales en miniseries como actor en La Viuda de Rafael. Que es una vida que trataba el tema de transgéneros y de travestis. Bueno, ahí tenía una participación haciendo de travestis porque hago transformismo también. Y bueno, y el trajecito azul y la peluca rubia está inspirado en Farah Fawcett. Sí. Que es la idea ambientada para ambientarse más en esa época. Claro. Como director, ¿qué es lo que creías? Ya sé que lo que ves está logrado. ¿Pero qué es lo que ves? bioma 1 o con pignones. Y bueno, voy a dar a Aquí está esa obra.